Muy buenos días, los saludamos con el gusto de estar con ustedes compartiendo cada lunes este su programa Los Fundadores con motivo del 60 aniversario de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y bueno, pues como cada emisión de este programa, los saludamos con gusto a través de la señal de Radio Universidad desde el 105.3 de FM y a través de la magia del video en internet, a través de YouTube, llevándole estos programas especiales que transmitimos con motivo de este aniversario tan importante de la universidad. Esta mañana nos acompaña la maestra Leticia Moriel Corral, una catedrática distinguida de nuestra institución y bueno, y haciendo gala esa representatividad de las mujeres que con ese esfuerzo, ese tesón, su trabajo, constituyen y construyen la universidad junto con los varones. Y sobre todo, pues dan realce y dan esa belleza femenina a nuestra institución. Bueno, además de esa gran contribución de sus conocimientos y formación académica. Maestra, muy buenos días, le damos la bienvenida a este programa Los Fundadores. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Es un gusto estar aquí con ustedes. Un honor. Es un honor que me hayan invitado a este importante programa Los Fundadores. Qué interesante. Yo escuché ese programa en una ocasión y dije, mira, qué bien, qué bien que está haciendo la universidad este programa y que le puso así los fundadores. Los felicito por ello. Gracias, maestra. Para nosotros es un gusto poder recibirla en este majestuoso recinto, el Centro Cultural Quintagameros, que bueno, pues tiene y constituye parte fundamental de la historia de nuestra institución. Aquí se inicia la rectoría universitaria y bueno, pues hay tantas historias que se cuentan a través de estos pasillos y muros que hoy, bueno, nos toca escribir este pasaje de la institución en este programa Los Fundadores. Maestra, usted ha tenido un largo trabajo académico en la institución. Hemos leído con atención la participación en la historia de la Facultad de Enfermería, que nace como Escuela de Enfermería Ustetricia allá por el año de 1899, en el entonces hospital, en lo que es el Hospital de la Beneficencia Pública, cuando en ese entonces era nuestro presidente el general Porfirio Díaz y nace. Posteriormente, cuando la universidad en el 54 surge, la facultad, en este caso como escuela, continúa su vida académica. Posteriormente, allá por el año del 74, viene una serie de transformaciones y esta escuela toma vida como facultad. Maestra, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de esta importante unidad académica de nuestra universidad en estos últimos años, maestra? Sí, efectivamente. Fíjese que nuestra escuela es, creo yo, la primera escuela de enfermería en el país, aunque desafortunadamente no se reconoce como tal. Se reconoce la escuela del Hospital de Jesús de México como el primero, pero nuestra escuela nació antes. Pero bueno, pues de esas veces que no se escribe la historia, ¿verdad? Entonces, no aparece como la primera, pero nació desde ese entonces. Y sí, efectivamente, cuando nace la universidad, pues la escuela pasa a ser una de las escuelas de la universidad. O sea, somos una de las escuelas fundadoras, orgullosamente decimos nosotros. Aunque bueno, también en alguna historia escrita en la universidad aparece la Facultad de Medicina, la Derecho, la Ingeniería. Pero qué bueno que ahorita usted lo menciona y se está retomando la de enfermería como una de las fundadoras de la universidad. Y pues sí, efectivamente, yo creo que a partir de la década de los 70, cuando por primera vez una enfermera dirige la escuela de enfermería, empieza a tener un avance importante, un crecimiento ascendente, muy importante. Yo he visto que ha crecido de manera importante y sostenida a partir de la década de los 70. Antes de esta época, pues la escuela era dirigida por médicos. Y bueno, pues sí, hemos de agradecerles algunas cosas a ellos, vea, que participaron en la formación de enfermería. Pero definitivamente, pues las enfermeras, para las enfermeras, ¿verdad? Y se ve muy claro cuando a partir de que la maestra María Antonieta Silva, que fue la primera directora enfermera, dentro de las primeras actividades que ella realizó, fue invitar a enfermeras para que fueran las profesoras. Y a partir de esa fecha entré yo a la facultad como docente. Aunque bueno, yo ubico mi pertenencia a la universidad desde 1966, cuando entré a estudiar. O sea, yo llegué cuando la universidad estaba festejando sus 15 años, 16 años. Y pues sí, gracias a Dios he podido ver todos los avances que hemos tenido. Uno de ellos, pues es el de iniciar con la formación profesional. En el 78 se abre la primera generación para formar licenciados en enfermería, porque antes pues éramos enfermeras generales. Y pues ahí empieza el avance un poquito más acelerado. Maestra, ¿cuál era el ambiente? Platíquenos. ¿Cuál era el ambiente cuando, cómo vivían los jóvenes ese ambiente en la universidad, cuando usted ingresa a sus aulas como alumna? Como estudiante. ¿Cómo era ese ambiente? Platíquenos. Pues, ¿cómo le diré? Pues era un ambiente, bueno, muy bonito, muy dentro del hospital. Era un ambiente hospitalario. Hospitalario no en el sentido de hospitalidad, sino de que vivíamos dentro del hospital. La escuela tenía su internado. Estaba parte del hospital, pero todo el día nos la pasábamos en el hospital. Y nos gustaba. Yo creo que en aquel entonces la gran mayoría de los estudiantes de enfermería llegábamos a estudiar enfermería por vocación. Entonces nos encantaba estar en el hospital. Teníamos las clases en la mañana en aulas que habían sido acondicionadas en el hospital central. Y luego teníamos ahí mismo todas las prácticas. Entonces había un ambiente, pues, de mucho respeto hacia las jerarquías. Los estudiantes de primero respetábamos mucho a los de segundo y los de segundo a los de tercero. Hay anécdotas de aquella época que, bueno, ahorita, pues, imposible pensarlas, ¿verdad? Había unos escalones para llegar a las aulas. Entonces, pues, bueno, los jóvenes, las estudiantes nos sentábamos ahí en los escalones con nuestro mandil almidonado extendido así ahí en el piso, vea, donde nos sentábamos en los escalones. Y si pasaba una compañera de segundo año, teníamos obligación de ponernos de pie. Cuando pasaba la superior, no se diga cuando pasaba algún profesor, algún médico, algún directivo, pues, nos poníamos de pie. Nada más nos faltaba cuadrarnos, vea, como los militares. Entonces, de alguna manera había también un ambiente así un poco militarizado. Había mucho respeto en el ambiente. Mucho respeto, sí, mucho hacia los superiores. Qué capaz que un estudiante le hablara de tú a un profesor, no, imposible. Eran otros tiempos, era un chihuahua distinto al que hoy vivimos, maestro. También, era un chihuahua distinto en todos los sentidos. Pero de cualquier manera, pues, éramos jóvenes alegres, muy alegres, muy inquietas. Yo recuerdo que en una ocasión nos atrevimos, casi estuvieron a punto de expulsarnos, porque nos atrevimos a llevar un mariachi a las aulas. Un grupo de estudiantes inquietos nos organizamos y llevamos los mariachis al hospital. ¿Y qué celebraban los maestros en ese entonces? ¿Cuál era la celebración? Fíjese que eran así como un poco un movimiento político. Éramos un grupo inquieto que no estábamos muy de acuerdo con algunas disciplinas, algunas cosas que nos estaban imponiendo. Y entonces, como rebeldía, hicimos eso. ¿Por qué? En ese entonces era el director un médico. Y la secretaria taquimecanógrafa, la secretaria del director, prácticamente ella era la directora. Ella era la que nos llamaba la atención, la que nos daba las instrucciones, la que nos daba las indicaciones. Y, bueno, le digo, traíamos el uniforme con mandil, pero, pues, jóvenes, en aquella época se usaba la minifalda. Entonces, algunas jóvenes, pues, se ponían el mandil más arriba de la rodilla o a la rodilla, porque debíamos de traerlo a media pierna. Y, bueno, la secretaria agarraba el uniforme y se los desbastillaba para que lo trajeran más largo. Entonces, eso nos molestaba. Sentíamos como agresión. Nos organizamos y como una manifestación de rebeldía de los estudiantes hicimos eso. Llevamos el mariachi. Llevamos el mariachi para hacer ruido ahí, ¿verdad? Y, bueno, agarramos el himno de la canción que tocó el mariachi en esa ocasión. No me acuerdo cómo se llama, pero dice, esa que dice, sacaremos a este buey de la barranca. Ese era nuestro himno. Oye, oye, éramos bien rebeldes y hasta la fecha. Bueno, lo que pasa es que ese es un sello característico de esta universalidad de las ideas que representa la institución. Y, bueno, pues, este programa le comentamos a nuestro auditorio que precisamente tiene esa gran intención, ¿verdad? Pues, de desempolvar un poquito aquellos recuerdos que se nos vienen a la mente con nuestros invitados y, sobre todo, poder llevar hasta nuestros radioescuchas, pues, estas anécdotas que construyen una a una, pues, a nuestra gran universidad. Maestra, 1985. 1985, otra época importante que nos marcó. Yo creo que a muchos universitarios nos marcó y a la propia universidad. 1985, pues, el movimiento, yo creo que más grande que ha tenido la universidad, el movimiento universitario, que hizo, bueno, pues, que se hicieran muchas reformas en la universidad. Una de ellas, la reforma, pues, a la ley orgánica, donde, bueno, de las cosas que yo recuerdo así de mayor trascendencia, es, bueno, se establece la no reelección en las autoridades universitarias. Y, pues, fue un movimiento que llegó, que trascendió de la universidad porque creo que tocó hasta el gobierno del Estado. Estaba el licenciado Ornelas de gobernador, que curiosamente él fue el rector cuando yo fue, yo inicié a ser estudiante en la universidad. Pero, bueno, en aquel entonces el gobernador, el licenciado Ornelas, pues, también le afectó ese movimiento, también tuvo que dejar el gobierno del Estado. Y a partir de entonces, pues, bueno, no hay reelección en nuestra universidad. Que yo creo que, bueno, inicialmente era no reelección con un periodo de tres años, después pasa cuatro años y ahorita son seis años. De cualquier manera no hay reelección, pero, bueno, como que ya son posibilidades, son dos periodos, no es posibilidad de hecho, son prácticamente dos periodos los que duran todas las autoridades. Entonces, de alguna manera yo creo que eso dio cierta estabilidad a la universidad, tranquilizó a los universitarios porque yo creo que ese fue uno de los orígenes, de las razones por las que se dio ese movimiento, por la reelección frecuente que teníamos en esa época. Tiempo, son tiempos, ¿verdad? Hoy se habla en el contexto, pues, de administración gubernamental de una posible reelección. Son tiempos que, pues, de alguna manera nos ayudan a consolidar la institución y que, pues, nos marcan. Hoy son tiempos de mucho avance de la institución. No queremos decir con esto que en esos tiempos la universidad hubiera estado estática o sin crecimiento, pero son tiempos distintos, maestra. A usted, maestra, le toca ser directora de la Escuela Superior de Enfermería, allá por el año de 1985, si no me equivoco también. Sí, 85, 88 fue el primer. Ya estábamos en ese tiempo, maestra, en la Politécnico. ¿Cómo se gesta este cambio? Y que nos platique. Hoy ya estamos en el nuevo campus universitario con unas instalaciones, pues... De primer mundo. De primer mundo. Pero platíquenos, ¿cómo se da eso? ¿A usted le tocó vivir esa transición, maestra? Sí. Sí, fíjese que a mí me ha tocado estar en todas las instalaciones que ha tenido la facultad. Las primeras que fueron al Hospital Central, las segundas que fueron atrás del Hospital Central, en la calle 35 y de Goyado. Goyado. O López Portillo, en el 82. Muy seguramente por el licenciado López Portillo. López Portillo, ¿verdad? Sí, por el licenciado López Portillo. Vino él a entregarnos las instalaciones y a inaugurar ese edificio para la Facultad de Enfermería, que en aquel entonces era Escuela de Enfermería todavía. Y bueno, ahí estuvimos estrenando esas instalaciones. Entonces, en el 85, pues yo entré como directora. Teníamos tres años escasamente ahí en la Politécnico. Y pues yo estuve en el periodo 85, 88. Hicimos muchas cosas. A mí me tocó gestionar el cambio de nombre a Escuela Superior de Enfermería. Porque, bueno, yo creía que debía llamarse Escuela Superior porque ya ofrecía la licenciatura. Que, le digo, lo ofrecíamos desde el 78, pero no se gestionó el cambio. Seguía siendo escuela. Y ya empezó a hacer Escuela Superior de Enfermería. Bueno, ahí hicimos algunas primeras cosas. Como la primera semana cultural, el primer concierto didáctico que llevamos a la orquesta de la universidad a cargo del maestro Moisés Ordaz en aquel entonces. Y nos dio un concierto didáctico muy bonito para los estudiantes. Hicimos el primer plan de desarrollo. Que en aquel entonces le llamamos Plan Quinquenal de Desarrollo. Porque estábamos queriendo tener una visión a largo plazo del desarrollo de la facultad. Y no había plan de desarrollo explícito. Había implícito, pero explícito en la universidad, ¿no? Y de alguna manera, pues, nosotros fuimos punta de lanza. Como creo que hemos sido en la facultad de muchas cosas que ha hecho la universidad. Esa es una de ellas. Antes de que la universidad presentara un plan de desarrollo, nosotros lo presentamos en la facultad. Maestra, platíquenos alguna anécdota que haya vivido. Bueno, yo, hay habido infinidad de anécdotas que se vivieron o que usted vivió ahí en esa unidad politécnico. Que bueno, todavía pasamos por la avenida y volteamos a ver las construcciones y nos evocan una serie de imágenes, sentimientos. Porque realmente las instituciones se pueden mover, pero el corazón permanece por esos pasillos, por esas aulas. A ustedes que les tocó iniciar prácticamente actividades ahí. Platíquenos, compártanos alguna anécdota que haya vivido ahí. Pues tantas anécdotas. Pero bueno, como usted dice, si nosotros cada vez que pasamos por ahí, pues suspiramos. Sí, comentamos las maestras y que ahorita estamos compartiendo todavía el trabajo en la facultad. Lo que sentimos cuando pasamos por ahí. Sentimos, bueno, hoy tristeza de ver las instalaciones un tanto destruidas. Nos duele ver que, por ejemplo, no tiene vidrios, las ventanas sin vidrios, las paredes, pues que se les está cayendo la pintura, o sea, como abandonadas. Y lo que más es un pino. Un pino hermoso que teníamos ahí en el centro de la esplanada. Que ese lo plantamos cuando recién llegamos ahí. Se plantó chiquitito, como de unos 15, 20 centímetros. Y bueno, cuando nosotros nos fuimos de ahí, el pino ya llegaba al tercer piso. Sí, ese era un símbolo. Sí, símbolo. Ahí para nosotros, los estudiantes cuando terminaban su carrera, invariablemente iban y se retrataban ahí con uniforme, sin uniforme. Y pues era un ícono para nosotros. Y creo que ya se secó, desafortunadamente, ese pino. Bueno, pues anécdotas hay muchas. Pero pues las que se me vienen ahorita a la mente son, bueno, las de las novatadas. Las novatadas de los estudiantes que hacían ahí mismo, en los patios de la facultad, los jóvenes. Y en aquel entonces, pues lo más que hacían era mojarse. Agarraban las mangueras y se mojaban, no teníamos tanta escasez de agua en aquella época. Y bueno, podían tirar un poco de agua. Pero aún así, bueno, les llamábamos la atención por eso. Era como algo grave que hacían ellos, mojarse en las novatadas. Y bueno, ya después se empezaron a salir, a ir a compartir con el resto de los jóvenes de zootecnia, de ingeniería, a los bailes, a las fiestas de las novatadas. Otras, pues bueno, son las reuniones académicas que teníamos con el apoyo, con la asesoría de planeación de aquella época. Recuerdo que estaba el maestro César Contreras, que en paz descanse. El maestro Melchor Torres, eran los que estaban en dirección académica y dirección de planeación. Ellos nos apoyaron mucho para construir un nuevo currículum. Entonces ahí actualizamos, rediseñamos el currículum de licenciatura en enfermería, con la participación de todas las profesoras. Y bueno, digo todas porque en esa época éramos puras mujeres, de aquella época. Entonces ese fue un trabajo muy bonito, muy académico, muy enriquecedor, muy formador para las docentes que participamos en ese proyecto. Hicimos, claro, hicimos previa una evaluación del currículum anterior, que ahorita es una práctica cotidiana en la universidad, pero antes pues no, no teníamos esa cultura de la evaluación. Entonces pues eso también recuerdo mucho porque bueno, fue como una aportación de los docentes para mejorar la formación académica de nuestros estudiantes. La coronación de la reina de aquella época, cuando yo estaba en la dirección, también, bueno, porque fue a coronarla ahí a la facultad, el licenciado Torres Medina, Rodolfo Torres Medina, que era el rector de la reina estudiantil. O sea, eran como actividades que ahorita se hacen, pero en aquella época eran como más, ¿cómo le diré? Pues más familiares, más pequeñas, pero que las vivíamos con mucha intensidad. Era parte de la vida social y académica de la facultad. Eran muy pocos los estudiantes. En aquella época teníamos, no llegaban a 100 la matrícula estudiantil de la licenciatura, cuando ahorita pues ya somos cerca de 2.000 estudiantes. Un crecimiento impresionante que ha tenido la facultad. Sí, la facultad cambió a ser facultad en 1990, cuando fundamos la maestría en Salud en el Trabajo, que bueno, también a mí me tocó hacer el primer programa del posgrado de Salud en el Trabajo. Y con eso pues ya pasó a ser facultad. En esa época yo ya no era directora, ya estaba yo como coordinadora de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la facultad. Y fundamos el posgrado y pasó a ser facultad. Maestra, tantos rostros, tantas gentes, tantos alumnos que han pasado por las aulas, que han sido sus alumnos, que recordamos con agrado, ¿verdad? Esa construcción de la facultad. Yo quiero preguntarle, maestra, cuando hablamos de enfermería, hablamos de vocación, hablamos de entrega, hablamos de trabajo. Bueno, se me acaban los objetivos para nombrar, en este caso, el ejercicio de la enfermería. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué ser enfermera, maestra? ¿Por qué Leticia Muriel ser enfermera? Yo, yo creo que yo he sido enfermera por vocación, ¿sí? Yo recuerdo que desde pequeña, yo desde pequeña dije que quería ser enfermera y en una ocasión, en un curso comentaba yo eso. Yo jugaba con las muñecas y yo era la enfermera. Curaba las muñecas, las vendaba, las inyectaba. O sea, por eso digo yo que soy enfermera de vocación. Y fíjese que yo nunca pensé ser docente. Yo decía, no, yo no voy a ser maestra. Yo voy a ser enfermera. Y pues, mire, ¿dónde estoy ahorita en la docencia? Pero en la docencia de enfermería, claro que sí ejercí la enfermería en hospital. Trabajé en el centro de salud de Uruachi, trabajé en el seguro, trabajé en el palmore. Pero bueno, ya desde 1974 entré a la docencia con muchos, muchos temores, ¿sí? He de decirlo, ¿eh? Yo tenía mucho, mucho miedo ser docente. ¿Por qué? Porque tenía temor de ir a formar mal a los estudiantes. Yo decía, yo estoy segura que yo sé hacer las cosas, pero no sé cómo enseñarlas. Cuando me invitó la maestra María Antonieta Silva a ser docente, yo le externé ese temor. No quería, no quería aceptar por eso. No, maestra, le decía, es que sí yo sé hacer las cosas, pero no sé cómo enseñarlas. Imagínense que le enseñe mal, qué responsabilidad que vayan a cometer mis estudiantes, un error, porque yo se los enseñe mal. Y en aquel entonces me dijo la maestra, no, mire, eso que me está usted diciendo me da a mí la seguridad y la tranquilidad que va a ser buena docente. ¿Por qué? Porque es responsable. Y no se preocupe por cómo enseñar, que aprende a enseñar. Va a aprender, usted va a aprender. Ahí en la universidad le vamos a dar cursos, la vamos a capacitar. Y pues sí, yo creo que sí aprendí. Gracias a la universidad, eso tengo que agradecerle a la universidad. Me ha propiciado todas las oportunidades posibles para mantenerme actualizada, para adquirir metodologías de aprendizaje, de enseñanza. En aquel entonces de enseñanza, ahorita ya hablamos de aprendizaje, porque ahorita la educación es basada en el aprendizaje, no en la enseñanza. Entonces toda una vida, maestra, ya casi son 30 años entonces de docente. ¿Cuarenta y uno? Cuarenta y uno ya, maestra, de docente. Cuarenta y uno cumplo. Bueno, y eso es que usted tuvo ciertos temores y no le agradaba mucho la idea, maestra. Realmente pues es una grata satisfacción, maestra, poder saludarla en los pasillos, poder ver con qué pasión enseña a sus alumnos el respeto que le muestran. Y sobre todo pues formadora de un gran número de generaciones en la facultad, maestra, que con orgullo, pues bueno, los vemos en los campos clínicos, este, llevando y proveyendo en este caso a la población de estos servicios tan importantes que son de enfermería de primer nivel, maestra. Sí, el cuidado, el cuidado que es nuestra esencia. El cuidado es la razón de ser, de la enfermería. Y bueno, en esta evolución que hemos tenido en la facultad, este, hemos, nos hemos ido posicionando en la clínica también como, como en lo que es nuestro quehacer, que es el cuidado. El cuidado a las 24 horas del día, a las personas enfermas y a las que no están enfermas. Y bueno, pues yo me siento muy, muy satisfecha, muy orgullosa de formar parte de la universidad. Ahora que pusieron el lema de orgullo de ser WASH, pues nos queda muy bien a quienes tenemos toda una vida aquí en la, en la universidad, porque realmente es un orgullo formar parte de la WASH. Bueno, pues ya lo está escuchando usted con la maestra Leti Moriel, como le, como la conocemos ahí en, en las aulas de la, de la institución, en el campo clínico. Eh, nos está platicando de una manera muy amena, sus experiencias en la universidad. Y claro que, que todos compartimos este gran orgullo, el orgullo de ser WASH. Y vamos a un corte, regresamos en un momento, precisamente para que nos platique la maestra sobre este quehacer, esta teoría del cuidado, que de una manera más integral y holística se atiende en este caso al paciente en el campo clínico, inclusive, como usted lo comenta, a sus familiares, a las personas que tienen relación con nuestros, con el paciente. Vamos, eh, vamos a un corte, regresamos a seguir charlando con la maestra Leti Moriel. Buenos días, regresamos a este subprograma los fundadores que transmitimos desde este recinto majestuoso, el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros. Y bueno, y este día, eh, como ya lo vimos en la primer, en el primer bloque de este programa, estamos charlando, estamos platicando de una forma muy amena con la maestra Leticia Moriel Corral, catedrática de la Facultad de Enfermería y Nutriología, y bueno, pues, maestra decana de, de esta importante institución de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y precisamente, maestra, antes de irnos al corte, nos platicaba de una palabra, cuidado. Que nos abonde un poco más en este, podríamos decir, es un concepto, pero bueno, atrás de esta palabra, encierra, un, grandes teorías, inclusive, sobre este, sobre el cuidado. Sí, sí le mencionaba que el cuidado, el cuidado es la esencia, es la razón de ser, de, de la enfermería. Así como cada profesión tiene su, su porqué, para qué existe, la enfermería es para cuidar. Para cuidar a las personas sanas, para que no se enfermen, y a las enfermas, pues, para que recuperen su salud. La enfermería, pues, tiene una gran responsabilidad, muchas actividades, muchas funciones, pero todas ellas van encaminadas al cuidado, no a la curación. La curación es de otro profesional de la salud. Nosotros es el cuidado. Y claro, si es, se puede decir que el cuidado, pues, nace con la, con el nacimiento de la, de la vida, de la civilización. Las madres cuidan. Y hay muchas otras personas que cuidan, cuidan los policías, por ejemplo, cuidan el orden, el orden de la ciudad. Pero el cuidado que nosotros proporcionamos es el cuidado profesional de enfermería, enfocado a la persona. Para nosotros, las personas que cuidamos, no son pacientes. Durante muchos años, y en las instituciones, en los hospitales, se les dice pacientes. Las enfermeras, para las enfermeras, no son pacientes. Son personas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a la persona con todas sus dimensiones. Es decir, no le cuidamos solo el dolor, solo la herida, sino vemos a la persona con sus preocupaciones, con sus miedos, sus angustias. A nosotros es a quien nos platica, que está en un hospital, pero no puede, no puede estar tranquilo porque dejó a sus hijos en la casa. Porque no sabe con quién están sus hijos, no sabe si sus hijos comieron o no. Entonces, nosotros también cuidamos esa parte. No podemos darle cuidado a todo, no podemos resolverle esa situación a la persona en ese momento. Pero sí, podemos canalizar con quien puede ayudarle. Podemos hacer una llamada, podemos tranquilizarla. Simplemente diciéndole, aquí estoy yo, con usted, no se preocupe, yo estoy pendiente de usted. Ahorita hablo a su casa y le informo cómo están sus hijos. Deme el teléfono, dígame a quién le puedo hablar. Eso es parte del cuidado, también. No sé si usted haya estado alguna vez en un hospital y esté de acuerdo conmigo. Sí, realmente, bueno, realmente la enfermera, el enfermero, que también un saludo a nuestros amigos varones de la enfermería, porque también durante mucho tiempo, este, como que, así como en algunas carreras que son, fueron catalogadas meramente para varones, también durante mucho tiempo, este. La enfermería era, no sé si la palabra es correcta, exclusiva, o bien los varones no veían que la actividad de enfermería era propia para el ejercicio, ¿verdad?, de un hombre. Sí, pero vemos cómo esa idea se ha transformado, maestra, y claro que sí, creo que las enfermeras y enfermeros juegan un rol, así como tipo de un ángel que se encuentra, este, se encuentra la persona cuando está hospitalizada y que realmente, pues, le da uno aliento, no únicamente, este, lo que usted dice, es la curación, el aspecto de curativo, ¿verdad?, eso es la parte física, la parte física, sino, si no, esa, ese, visión holística, es ángel, y ese algo que tiene la enfermera, el enfermero, para ayudar a la, a la, a la, a la persona, a su recuperación, maestra. Sí, este, nosotros formamos a los estudiantes, para que vean a sus personas de cuidado, de manera holística, de manera integral, que no vean solamente la parte que está enferma, las personas van a un hospital, porque se les enfermó algún órgano, alguna función se alteró, pero no, no podemos sacar el hígado, a curar solo el hígado, a cuidar solo el hígado, porque el hígado forma parte de la persona, entonces, nosotros tenemos que cuidar toda la persona, desde el punto de vista psicológico, biológico, que sería la parte física que se enfermó, pero eso afecta también lo psicológico, desde el punto de vista social, que le preocupan sus relaciones con sus hijos, con su familia, también eso, eso lo, lo cuidamos, y la parte espiritual. Nosotros ahorita estamos formando a los estudiantes con una teoría que se llama la teoría del cuidado humano, de la doctora Jan Watson, que es toda una filosofía de cuidado. Entonces, en esta, en esta teoría, con esta filosofía, importa mucho la parte espiritual, la que casi nunca se cuida en un hospital, excepto cuando llega a acudir por ahí un sacerdote, porque lo pidió la persona enferma, o los familiares. Pero bueno, nosotros que estamos al lado de la persona enferma las 24 horas del día, porque siempre hay enfermeras ahí, pues también tenemos oportunidad de cuidar esa parte. Y hemos visto, hay muchas experiencias de cuidado que los estudiantes relatan, que bueno, cuando se cuida la parte espiritual, todo lo demás fluye, porque las personas están tranquilas, están seguras, y el tratamiento médico, pues también se ve favorecido. Entonces, nosotros con esto, pues nos ubicamos en un nivel profesional, ya no decimos en este momento, ya no decimos que al mismo nivel que cualquier otro profesional, sino superior. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro cuidado, los cuidados o las atenciones de los otros profesionales, tienen buen efecto en la persona. Se transmite, se transmite todo ese conocimiento, toda esa experiencia, maestra, en este caso, en las personas con las cuales tratamos. Maestra, ¿qué retos vienen para la enfermería? ¿Qué retos vienen? Esto que usted nos comenta hace un momento, es muy interesante, sobre todo porque, bueno, siendo respetuosos de las creencias, de todas las personas que nos escuchan, nosotros no podemos separar. Algo existe, algo hay en nosotros, en los seres humanos, que nos da esa vida, que nos da ese brillo en los ojos, que nos hace poder levantarnos y poder caminar, poder realizar las tareas. Algo hay que desaparece en el momento cuando, en este caso, cuando nosotros se dice perdemos la vida. ¿En la muerte? Algo existe, va, cuando llega la muerte. Entonces, de manera respetuosa, bueno, pues expresamos y creo que es muy importante este tipo de formación que se le da a los jóvenes en la Facultad de Enfermería y Neuptología atendiendo esta teoría, sobre todo por esa visión holística de las personas para su tratamiento. Sí, y claro, este cuidado espiritual es, como muy bien lo ha dicho usted, respetando las creencias en el marco de cada persona. De ninguna manera la enfermera le va a imponer su creencia, ¿no? Es con sus creencias nosotros podemos darle cuidado espiritual. Porque independientemente de la creencia de cada persona, como usted decía, pues tenemos un espíritu, un espíritu que necesitamos cuidar y alimentar. ¿Cómo? Pues cada quien de acuerdo a sus creencias. Pudiéramos llamarle como fuera, pero algo existe, no podemos negar que algo existe. Así es. Y bueno, me decía usted que qué, qué retos. Los retos. Donde la preparación era mínima y sus acciones eran dependientes del médico. Trascendimos esa etapa para pasar a una etapa un tanto técnica, donde la enfermera ya tenía sus conocimientos sobre las técnicas que debía aplicar en determinadas condiciones de las personas. Luego pasamos a otra etapa que yo le llamaría como la cientificista, donde quisimos profundizar más en la ciencia, en el conocimiento. Pero desafortunadamente ahí en esa época sí adquirimos muchos conocimientos, muchas bases. Todo lo que hacíamos tenía un sustento teórico, científico. Pero creo que en esa etapa nos olvidamos un poquito de la parte humana. En el afán de tener más ciencia nos olvidamos un poco de la parte humana, que es lo que estamos tratando de rescatar en este momento, que sería la otra etapa de la combinación de la ciencia con el humanismo. Es en el que estamos ahorita. Y bueno, en esta etapa pues creo que estamos avanzando hacia, ¿cómo le llamaría? Pues no sé si es correcto decirle la independencia profesional, la autonomía. Yo creo que ese es el reto que sigue, el lograr la total, la real autonomía profesional. El lograr el reconocimiento social de nuestra disciplina. Hemos trabajado mucho en eso, hemos luchado mucho por eso, pero bueno, yo al menos en lo personal no estoy totalmente satisfecha todavía en ese reconocimiento. Sí hemos avanzado, sí tenemos más reconocimiento, pero creemos que debemos trabajar más, que debemos avanzar más hacia allá. El seguir cultivando la ciencia, pero acompañar el humanismo para lograr la autonomía profesional y el reconocimiento social, como lo tienen muchísimas profesiones. Y pues trascender, trascender más en las personas que cuidamos. Yo quisiera escuchar en la generalidad, lo escucho en unos cuantos, pero quisiera escuchar en la generalidad de las personas que cuidamos. Que reconozcan que gracias al cuidado de los enfermeros están saliendo en esas condiciones de mejoría o de salud o conservan su salud. Eso es como un reto que yo visualizo y que creo que lo vamos a lograr en corto tiempo. Y otro más quizá es el de la internacionalización a nivel institucional. Esto que le mencionaba, bueno, es a nivel profesional, a nivel de cualquier, en cualquier lugar donde se encuentre una enfermera o un enfermero. Y ya a nivel institucional, pues la internacionalización. Estamos trabajando en la facultad en ello para tener una enfermería internacional. Que cumpla con estándares de otros países. Hoy en día, maestra, ¿existe algún país que vaya a la vanguardia en cuanto a estos retos que hablamos, maestra? En cuanto al ejercicio de la enfermería. Yo considero que uno de los países más avanzados en esto es Colombia. Colombia ha trabajado mucho también en este ámbito y en la ubicación de la enfermería en el cuidado. En Colombia se tienen lo que se llaman grupos de cuidado de los profesores y de los estudiantes, donde se están haciendo estudios acerca del cuidado. Y pues bueno, estamos conscientes que a través de la investigación, de la publicación de nuestro quehacer, pues es una forma de dar a conocer lo que realmente hacemos. Que también ese es un avance que tenemos nosotros en la facultad. No lo hemos logrado todavía en un 100%, pero ya tenemos bastante avance en eso. Ahorita yo considero que el 80% de los docentes publicamos. Publicamos y publicamos en función de resultados de nuestro quehacer. Que antes publicábamos, pero sobre el quehacer de otros profesionistas. Ahorita ya estamos ubicándonos en el quehacer de la enfermería. Entonces ese es otro avance importante. Pero bueno, volviendo a los países, uno de los que yo considero avanzados en ese sentido es Colombia y otro es Brasil. Que son, bueno, eso es en América Latina. Porque bueno, está Canadá y Estados Unidos, que nos llevan 80, 100 años de delantera en esto, ¿verdad? Y que durante muchos años, pues fueron los proveedores de nuestros documentos, de nuestros libros. Acudíamos a Estados Unidos o a Canadá para poder mantenernos actualizados. Y ahorita, bueno, pues ya podemos hablar también de América Latina, donde se ofrecen doctorados. Pues doctorados, doctorados en enfermería. Y son los más avanzados desde mi punto de vista. Maestra, usted corríjame si acaso estoy equivocado. En México ha habido algunos, hay algunos esfuerzos interesantes. Ya por ahí escuchamos, por ejemplo, el Eneo, en la Escuela Nacional de Enfermería. Algunos proyectos en donde ya se empiezan a generar, algunos proyectos pilotos de hospitales, en donde trabaja la figura de manera integral y holística el enfermero o la enfermera, para brindar todo este cuidado a la persona. Existen por ahí algunas reformas en las leyes, en donde ya se habla de que el profesional de enfermería ya puede, en este caso, expedir recetas para... ¿Qué nos pudiera comentar sobre eso, maestra? Sí, hay un decreto, hay un decreto donde se faculta a la enfermera para prescribir medicamentos. Pero es un decreto que, bueno, que amplía la responsabilidad en ese sentido. Pero está, ¿cómo le podría decir? Está como limitado, no es cualquier medicamento, sino son determinados medicamentos y ante determinadas circunstancias. Porque, bueno, esto de la prescripción médica, como se enfoca a la curación, pues es responsabilidad del médico. Pero, pues hay circunstancias, hay lugares donde no hay médico y si está una enfermera, entonces la enfermera está facultada para prescribir medicamentos, pero los de un cuadro básico. Esto todavía no se generaliza, esta práctica, porque, bueno, es una gran responsabilidad prescribir un médico, un medicamento, porque, pues, la mayoría de los medicamentos, y no es que todos, pues tienen efectos. Como tienen efectos curativos, también tienen efectos secundarios. La dosificación es muy importante. Entonces, pues, aunque tenemos conocimiento sobre eso, pero nosotros tenemos el conocimiento para vigilar los efectos del medicamento, no todavía ampliamente para prescribirlo. Hay una asociación a nivel de México, del país, que, bueno, que está trabajando en esto, preparando más a los enfermeros, pues para no arriesgarlos a que vayan a cometer alguna hiatrogenia prescribiendo un medicamento de manera no del todo correcta. Y la escuela, la facultad de enfermería, es un miembro fundador de esa asociación. O sea, estamos trabajando en eso. Y, bueno, estamos, ahorita estamos en proceso de rediseño curricular. Entonces, tenemos que reforzar en la formación esa parte de la farmacología, la farmacodinamia, la farmacocinética, la posología, todo esto para poder, pues, armar bien a los enfermeros para que prescriban medicamentos cuando tengan necesidad de hacerlo. Si están en un hospital donde hay, pues, todo el cuerpo médico, ellos son los responsables de la prescripción. Qué interesante, porque usted aquí aborda este tema con una gran responsabilidad, maestra, y yo creo que eso es una de las características del personal, del profesional de la enfermería, la responsabilidad. El no querer buscar precisamente ese reconocimiento que usted ha manifestado hace un momento únicamente por buscarlo, porque usted otorgue ese reconocimiento, sino con una gran responsabilidad atender a las necesidades que hoy plantea nuestro México actual. Y yo creo que eso es muy valioso, maestro. Y eso es una de las características principalmente de los enfermeros y los enfermeros, la responsabilidad con la cual asumen su rol en la sociedad. Verlos con gusto, que ejercen ese rol fundamental, maestra, y que la verdad es que, no, a lo mejor está mal decirlo, pero a veces es un placer estar en el hospital por la calidad con la cual les ha atendido la persona de una manera integral. Y sobre todo, poder recorrer los hospitales y poder ver con gusto miembros de nuestra comunidad egresados, verlos ejerciendo esta profesión tan bonita, tan apasionada, con un gran profesionalismo, maestra, verdad, verlos recorrer con ese uniforme siempre pulcro, en su color. Bueno, a veces no tan pulcro, ¿verdad? Bueno, porque los vemos también en la sierra y los vemos ejerciendo esta labor tan importante, maestra. Maestra, quisiéramos que nos dé un comentario final, maestra. Hoy en día la Universidad Autónoma de Chihuahua está por cumplir su 60 aniversario. Y quisiéramos que nos comente, ¿qué representa para la maestra Leti Moriel la Universidad Autónoma de Chihuahua? ¿Qué representa? Pues yo creo que representa parte de mi vida, gran parte de mi vida, porque es como a veces en algunos momentos, uno generalmente dice es mi segunda casa, pero yo creo para mí en muchos momentos ha sido mi primera casa, porque la verdad es que le dedico más tiempo a la universidad que a mi casa muchas veces. Entonces, pues es una institución muy noble, muy noble a la que, bueno, yo creo que yo en lo personal, pues tengo que agradecerle lo que soy profesionalmente, ¿sí? Porque en ella me formé, en ella he tenido, pues, experiencias de vida importantes, he crecido profesionalmente, he crecido académicamente en ella, y, bueno, me ha dado muchas oportunidades de crecimiento. Gracias a que estuve, estoy, pues, como docente en la facultad, pues yo pude alcanzar mi nivel profesional, mi licenciatura, porque, pues, la universidad me envió a formarme como licenciada, porque yo me formé primero como enfermera general. Y, bueno, la universidad me formó como maestra, también en la facultad de contaduría y administración, ahí hice mi maestría. Y también la universidad me facilitó los medios para que yo me formara como doctora en ciencias de la educación. Entonces, pues, todas las oportunidades académicas las he tenido aquí. He conocido a mucha gente en la universidad, aunque me esté mal en decirlo, pero creo que me he podido mantener joven gracias a que estoy en la universidad y estoy conviviendo todos los días con jóvenes. Y cada día es un reto, es un reto personal, es a convivencia, es a compartir con los muchachos, porque cada palabra, cada orientación que uno le dé a los estudiantes lleva implícito una gran responsabilidad. Entonces, es el estar asumiendo los retos cada día. Si yo no estuviera en la universidad y me hubiera quedado en un hospital, bueno, habría sido seguramente otra mi trayectoria, otra mi vida. Pero, bueno, esta ha sido plena de satisfacciones. Porque, aunque ha habido momentos en los que uno no está totalmente de acuerdo con lo que está sucediendo, además, de cualquier manera, finalmente, es una satisfacción. Por ejemplo, en el 85, en el 85, bueno, que participamos en aquel movimiento tan grande y que hicimos tantas cosas, a lo mejor algunas no tan bien hechas, pero finalmente se ven resultados positivos y que a mí me alimentan en satisfacción personal, satisfacción profesional y académica. Entonces, pues es una, por eso la considero yo una institución muy noble, porque a mí me ha dado puras satisfacciones y puras cosas positivas. O sea, si usted me dijera de qué se puede quejar de la universidad, de nada. De nada, porque, pues, mi vida ha sido plena dentro de la universidad. Entonces, eso es para mí la universidad, la institución que me ha permitido tener una vida plena. Bueno, pues ya escuchó este sentido comentario de la maestra Leti Moriel. Y, bueno, pues yo creo que coincidimos, coincidimos con ella, un servidor, y muy seguramente todos aquellos que nos escuchan esta mañana a través de este programa, los fundadores, de que la universidad deja una profunda huella en cada uno de sus hijos, porque, bueno, la universidad nos da esa vida, nuestras madres nos proveen la vida, ¿verdad? Pero la universidad también nos da esa vida profesional, nos avienta al mundo después de ser formados. Y, bueno, a través de esa formación que recibimos a través de catedráticos y catedráticas de gran relevancia, como es la maestra Leti Moriel, a quien le agradecemos esta mañana, que haya dedicado este tiempo para estar con nosotros en este programa, los fundadores. Pues a través de ellos nos formamos y a través de ellos, pues ejercemos una profesión con gran gusto, con gran dignidad y, sobre todo, buscando transformar la realidad de nuestro México. Este México que queremos, ¿verdad?, y que luchamos todos los días por él y con un sentido, un gran sentido de pertenencia, con un gran orgullo de ser guach. Saludamos y nos despedimos esta mañana de este recinto universitario, la Quinta Gameros. Y los esperamos el próximo lunes. Les comentamos que estará con nosotros también una gran maestra, la maestra Sonia Rodríguez, maestra catedrática de la Facultad de Ciencias Químicas. Y, por supuesto, dándole este espacio a las damas, aquellas mujeres que con gran tesón, pues, construyen nuestra institución y de las cuales nos sentimos muy orgullosos, maestra. Muchas gracias, ¿no? Gracias, gracias por invitarme, por permitirme compartir estas ideas, estos sentimientos, porque realmente cada idea lleva en sí misma un sentimiento acerca de la universidad. Y así como, como decía yo, como qué reto vemos en la facultad, fíjese que yo quisiera dejar aquí sentado una idea que tengo yo de que, cómo me gustaría ver la universidad un poco más adelante. Creo que la universidad ha hecho muchísimas cosas, pero bueno, para mi gusto ha faltado una sola cosa, ver una rectora en mujer. Eso quisiera verlo en corto plazo en la universidad. Que realmente tengamos la equidad de género en la universidad. Pero ojalá, ojalá Dios me conceda ver que una mujer dirige la universidad. Porque también tenemos capacidad y deseos de dirigir la universidad. Bueno, pues ya lo escuchó usted, la voz de la maestra Leti Moriel. Claro que por supuesto que tienen una gran calidad y una gran capacidad las mujeres, puesto que se ha hecho un gran trabajo en la institución. Y hay que reconocer ese gran esfuerzo que ustedes han realizado como damas, como mujeres. Y sobre todo, pues siempre se ha escuchado la frase de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que también hay momentos, o sea, hay países que han evolucionado. Y que México vive esa gran transición y Chihuahua no se queda atrás. Creemos que la mujer tiene esa gran capacidad. Y bueno, y hablando de estadísticas nos rebasan. Andan por ahí del 51, 52% en población en las instituciones. Y los hombres andamos en el 49, 48%. Hay que reconocer y sobre todo, pues esperarlos, esperar que viene más adelante en la institución. Y bueno, aquí está este planteamiento de la maestra Leti Moriel. Les agradecemos y los esperamos el próximo lunes, aquí en este programa, Los Fundadores. Les agradecemos y los esperamos el próximo lunes, aquí en este programa, Los Fundadores. Les agradecemos y los esperamos el próximo lunes, aquí en este programa.